Bienvenidos a Real del Monte Queridos machoviajeros, ¿cómo están? En esta ocasión venimos al fabuloso pueblito de Mineral del Monte Conoció también como Real del Monte Y bueno, este era un antiguo pueblo minero Vamos a ver todas las cosas que podemos visitar por aquí Síganos en esta edición para ver qué encontramos Y ahora una visita rápida de 15 segundos de lo que ofrece Real del Monte Plaza principal Parroquia del Bosario Museo Casagrande Enigmático Partión Inglés Los Portales Mira de Acosta Iglesias el Teor de Salón Plas El Capillo de la Santa Veracruz Bosque de Liloche Virador de la Purísima Museo de Minas la Dificultad Museo de Medicina Laboral Museo del Paste Caminar por las calles de Mineral del Monte es un deleite la vista Pero ahora sí que vénganse preparados porque el clima puede cambiar en cualquier momento ¿verdad Manuel? El clima está loco aquí, les aviso Puede estar nublado como ayer y puede estar super cálido como ayer Pero eso no quita que hay unas estampas muy encantadoras del pueblo, todas las casitas, las calles, los portales Tiene una arquitectura muy especial, la verdad vengan y recórranlo Chequenlo ahorita en unas pequeñas estampas para que vean qué es lo que se pueden estar perdiendo si no visitas Mineral del Monte Este video es para mostrar los atractivos que ofrece este lugar en una visita de uno a dos días Por supuesto a lo mejor nos pudo haber faltado alguno, díganos en los comentarios probablemente cuál es lo que nos faltó Entre todas las curiosidades que tiene Real del Monte es que tiene muchas planterías y además venden muchos puertos Aquí podemos encontrar la plaza de los portales donde venden diferentes cosas Como artesanías Y aquí caminando en los portales también encontramos los puestes, los portales que son los tradicionales Hay muchos aquí en Real del Monte pero la verdad los tradicionales son listos Ya estamos en los puestes original, ya nos los han servido Y huelen bien rico la verdad Cañales, ya tengo ganas de comérmelos ¿De qué son? Hay de papa con carne ¿El original? El original Pedimos de choriqueso y pedimos de chocolate Entonces veremos cuál está más rico ¿Y de los mejores cuáles son? Los de la dificultad que están justamente al lado de la mina de la dificultad Vengan hasta su perrito Chicos hemos llegado al Panteón Inglés Este es uno de los lugares principales que recorrer Y pues vamos a ver qué es lo que nos depara Este cementerio fue el lugar donde se enterraban a todos los mineros e ingleses que llegaban a trabajar aquí a las minas del Real La mayoría van en realidad todas, excepto una, están mirando hacia Inglaterra Esta es la de la leyenda del payaso Richard Pell, que mira hacia el mineral, hacia México No les daré un spoiler de la historia del señor Richard Pell, sin embargo les invito a conocerla Ya que explica el porqué, siendo un inglés, prefirió que su tumba mirara hacia México y no sea antigua patria en Europa El Panteón Inglés es un lugar con una belleza muy singular, la verdad merece la pena visitar Ahora toca entrar a la iglesia del señor de Zelotla Acompáñenos a conocer este peculiar sitio en pleno parazón del Pol Pues acabamos de salir de la parrafica del señor de Zelotla ¡Crito vaya! Vestido de minero con su lamparita y todo Miren, está demasiado curioso este, el señor de Zelotla Y bueno, lo que hemos notado de aquí de Real del Monte es que tiene mucha música, es súper colorido al lugar A ver si nos llegan a escuchar, estamos gritando Sí, estamos perdidas, perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Pero bueno, ¿qué te parece la iglesia del señor Zelotla? Está muy austera, pero la verdad es que está bonita Vamos a seguir recorriendo, ahora bajamos por los callejones El pueblo, a ver si no nos rompemos Por andar grabando y caminando Pero chequen la panorámica También tomar un café en cualquiera de las cafeterías del Real es indispensable Estamos en la mina de Acosta, a punto de entrar a uno de los recorridos Son una de las dos minas, bueno, varias minas que hay en el pueblo Las principales son la de Acosta y la de Dificultad Nosotros vamos a ir a la de Acosta Vamos a ver qué nos depara por estas cuatro, ¿no? Visite más Esta mina está ubicada en el fondo de la cañada donde se ubica el pueblo Y es un tour a través de la boca a túnel y las instalaciones De aproximadamente una hora de duración Bueno, terminamos nuestra visita aquí en la mina de Acosta Está conectada con mina de la dificultad La verdad está muy genial acá abajo Les recomendamos mucho el recorrido, está súper padre, divertido Este, muy informativo Y bueno... Mucho muy informativo Es demasiado informativo para mí Pero bueno, ya con eso terminamos La verdad, recomendable venida En el Mirador de la Purísima la vista del pueblo es muy bonita La verdad se la recomiendo muchísimo Pueden subir desde la Plaza del Pueblo O bien yo les recomiendo venirse caminando desde el Museo del Pasté Es la forma más fácil y la verdad la menos cansada Para poder venir a ver estas espectaculares vistas ¡Chécala! Y caminando por las calles viniendo desde el Mirador de la Purísima Encontramos otro mirador más cercano hacia la plaza Justo enfrente del Museo de Medicina Labora ¿Qué te parece este otro mirador que descubriste? Siento que está más bonito incluso que el otro Y la verdad es que tienes razón Manuel, mira Es que tiene otra perspectiva Y justo allá Está El Panteón Inglés Les invitamos a descubrir sus callejones Ya que pueden toparse con bellas trampas Como nosotros con la Iglesia Derruida de la Santa Veracruz ¡Nos encantó! Ahora toca visitar la Iglesia del Rosario Vamos a ver qué descubrimos dentro de ella Al ser foco de la vida del pueblo en el pasado Esta Iglesia merece, por mera curiosidad Unos minutos de su tiempo Les aseguro no les decepcionarán Estamos dentro del Museo de la Casa Grande de la Universidad de Hidalgo Era la Casa Real aquí en el pueblo También fue el hogar del Conde de Arregla La verdad es que es un muy bonito lugar Merece la pena visitar El acceso es gratuito Las muestras son de arte moderno Vale la pena que vengan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!